Bienvenidos al video de hoy. Hoy estamos realizando unos ojitos. Como podrán ver ya hicimos una rayita. Vamos a hacer otra. Vamos a contar 10 cuadritos, en total son 20. Vamos a dividir a la mitad. Vamos a hacer unos puntitos para poder hacer nuestros círculos que van a ser nuestros ojos. En un momento estamos realizando los conteos de los cuadritos. Vamos a hacer los círculos y enseguida vamos a hacer una pestañita. Como podrán ver aquí ya hicimos la pestañita. Ya hicimos los dos círculos. Vamos a hacer otra pestañita. Abajito. Vamos a componer eso que hicimos mal. Y enseguida les voy a enseñar el otro paso que debemos de seguir. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Le des un like, una compartida. Me dejes un comentario. ¿Qué tal te pareció mi dibujo? Es mi primer dibujo que estoy haciendo. Y me califique que tal me quedó mi dibujo. Estamos haciendo las pestañitas. Vamos a estar haciendo las pestañitas. Abajito. Así como lo estoy haciendo en el video. Vamos a estar realizando también un remarcado de ojitos. Vamos a pintar los ojitos de color verde. Aquí estamos haciendo el círculo del medio. Vamos a estar remarcando nuestros ojitos. Vamos a hacer las bolitas de en medio. Para que estén brillosos nuestros ojitos. Vamos a remarcar por aquí. Cuidadosamente. Le vamos a hacer el otro círculo. Para que se vean sus ojos brillosos de nuestros ojitos. Vamos a seguir remarcando, difuminando. Al final de cuentas, vamos a estar borrando lo que nos salió mal. Para que no se vea mal. Te invito a que te quedes hasta el final. Estaremos haciendo más pestañitas para que nuestros ojitos se vean más bonitos. Como podrás ver, aquí terminamos de hacer las pestañitas. Ahora vamos a hacer nuestra ceja. Vamos a pintar por aquí. Así. Y vamos a hacer que se vean parejas las dos. No sé si se me salió bien, pero yo lo veo bien. Ahora vamos a pasar a remarcar nuestros ojitos de color negro. Vamos a estar remarcando todos nuestros ojos de negro. Vamos a escoger un color verde para nuestros ojos. Y en un momento terminamos. Y vas a ver cómo quedó al final. Te invito a que te quedes. Hasta el final. Yo soy Dianix. Te invito a que veas mis videos. Y me regales un like o un comentario. Gracias. Quédate hasta el final. Gracias. 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 Te invito a que me lo mandes por correo electrónico. Como podrán ver, aquí ya casi llegamos al final. Vamos a terminar de colorear, de pintar, con nuestros plumones, nuestros ojitos. Te invito a que realices este dibujitos. Es muy fácil. Y pues todos tenemos plumones en casa. Podemos empezar por esos ojitos. Y te invito a que me lo mandes por correo electrónico para ver qué tal te quedó. No perdemos nada enviándolos. Y si quieres, si gustas, te lo puedo subir a mi canal. Y pues puedo mencionarte en un comentario. O en un video. O en un live. Gracias. Hasta la próxima. Quédate a ver al final cómo quedaron nuestros ojitos. Los ojitos bonitos. Los ojitos verdes. Hasta la próxima. Nos vemos en un nuevo video. Vamos a ver qué dibujo vamos a realizar. Vamos a hacer un poquito más difícil que esta. Vamos a hacer este reto. De dibujar. Aprender a dibujar con Naomi Arts. Ahí agarré esta imagen para dibujar. Es una niña que hace dibujos. Mi niña lo ve. Y pues en ella me base para hacer estos ojitos. Yannis es la niña que realiza dibujos de esta muchachita Naomi Arts. Ella le encanta dibujar. Tiene varios dibujos ya hechos. Y la verdad están muy hermosos los dibujos y sus dibujos de Naomi Arts. En el canal de Yannis. Ella ha realizado dibujos completos de personajes, de muñecas. No sé cómo se les llaman. Animes, no lo sé. Pero puede ser que te des una vuelta en el canal de Yannis. Para que veas cómo ha dibujado ella sus dibujitos. Y la verdad están muy hermosos. Bueno, hasta la próxima. Te dejo con esta imagen. Bye. Bye, bye, bye. Yannis.